El año pasado, cuando hemos trabajado nuestros temas, hemos hecho nuestros escritos y hemos trabajado, por ejemplo, enunciados o hemos trabajado listas, Boris deje de jugar, hemos trabajado listas, siempre hemos usado signos para enumerar. ¿Pero será verdad, Boris, deja eso a un lado y te vas a hacer daño? ¿Será verdad que hemos usado varios signos? No, no hemos usado varios signos, mayormente hemos usado este signo, ¿verdad? ¿Quién me dice cómo se llama este signo? Con la paleta. A ver, Hillary, ¿cómo se llama el signo? Asterisco. Asterisco. Entonces, hemos enumerado con asterisco, ¿no? Hacíamos una lista, vamos a suponer de compras, y decía, ayer compré en la bodega, asterisco, lo enumeraba, lo enumeraba, lo enumeraba, lo enumeraba, lo enumeraba, ¿no? Y así sucesivamente. El día de hoy vamos a trabajar otro signo, pero también vamos a usar el asterisco, ¿ya? Pero también vamos a conocer y vamos a usarlo, más que conocerlo, vamos a usar este signo. ¿Cómo se llamará este signo? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamará? A ver, Benjamín, ¿cómo se llama este signo? Menos. Menos. No, no estoy hablando de matemáticas. A ver, igual, ahí estás, pero a ver otro. A ver, este, Javier, ¿cómo se llamará este signo? Ese signo se llama... raya. Raya, muy bien. Este tan solo es una raya, una raya, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estamos usando en el curso de comunicación. Si estuviéramos en el curso de matemáticas, entonces mi amigo Benjamín hubiera dicho la respuesta correcta, signo menos. ¿Por qué? Porque una rayita en matemáticas simboliza que tenemos que restar. Es el signo de la resta, ¿ya? Pero nos olvidamos de la resta y nos vamos a comunicación. Saca tu cuaderno de comunicación rapidito. a la voz de tres. Uno, dos, tres. Cuaderno de comunicación, lápiz, tu borrador, tu regla, tu mano, para que puedas escribir. Muy bien. Hillary se ríe, me dirá, pues, ¿cómo es mi mano? ¿Cómo la voy a dejar? Muy bien, empezamos. Pones como título signos para enumerar. Voy a escribirlo en la pizarra, rápidamente. El título nada más, porque de ahí es muy poquitito lo que es muy poquitito. Signos, 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 con G, signos, para enumerar. Para. Ni, no se ve. No se ve, ¿verdad? Voy a buscar a ver algo que se vea. Tengo problemas con estos signos. Con rojo. Pidiendo chepas. A ver, vamos a ver si con esto ven. Voy a aportar. A ver, de repente con este se ve mejor, a ver. Ah, ya, con este se ve mejor. Ya encontré ella. Ahora sí. Ahí sí, ¿verdad? Ya. Para enumerar. Sí, se hizo tocado ayer. Listo, por ahí hay un micrófono encendido, por favor. Ya. Signos para enumerar. Ese va a ser nuestro título. Escribe, un minuto. Dígame de Alexandro. Sí, ¿puedo ir al baño? Ya, no se quede por el kiosco comprando. No me voy a quedar en el kiosco. Ya, muy bien. Signos para enumerar. Bueno, una vez que ya he puesto el título, ¿qué voy a hacer? Me estaba olvidando de algo importante. Punto, aparte, y empiezo a escribir con letra mayúscula, ¿ya? Después de un punto y aparte, y los nombres propios se escriben con letra mayúscula, ¿ya? Y empiezo. Vamos a empezar. Los signos, los, los, signos, ahí está la palabra, signos, los signos, la voy a volver a poner aquí, con G, los signos, para, los signos, para, enumerar, ahí tenemos, ya está escrito ahí, enumerar, que vamos, que vamos, que vamos, vamos, que vamos. Los signos, los signos, para, enumerar, que vamos, a usar, que vamos, a usar, dígame, amiga Luciana, ¿en qué le puedo ayudar? El principio, los signos, para, enumerar, que vamos, a usar, hoy día, que vamos a usar, hoy día, dígame, Denise, hoy, así, 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 dejo de, así, dejo de, a, usar, usar, es con H o sin H. No, ahí le he puesto. Usar, 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 ¿ya? Los signos para enumerar, que vamos, a usar, hoy día, son, voy a borrar, para que puedan poner, son, y junto a son, van a poner dos puntos, y junto y abajito, vas a hacer los signos. Vamos, vamos a utilizar dos signos, con los cuales, vamos a enumerar, nuestras listas, y vamos a enumerar, algún, eh, eh, recado, una lista de mercado, una lista de útiles, ya, vamos a ver. Entonces, pones, son, y haces con rojito tu línea, y haces tú, con rojito. ¿Mis, la hacemos nosotros? Claro, tienes que ver en tu cuaderno, en tu cuaderno, igualito lo haces, rojo, y vamos a ponerle el nombre. ¿Qué dijimos que era esto? Que era una raya. Muy bien, le pongo acá abajo, raya. Le podemos poner al costado también. Espera, hay otra raya que es larga, y otra pequeña. He dicho, eh, Joaquín, perdóneme, pero he dicho que no le voy a aceptar cuando usted hable en esa forma en la clase. Tenemos una paleta que va a indicar cuando yo quiero hablar, gracias. Y en el otro ponemos, asterisco, asterisco. ¿Ya? Listo. Ahí con sus nombres. Escriban, hagan sus rayitas con rojito. Dígame, Joaquín. Dígame, Joaquín, ahora sí. ¿Qué raya estamos haciendo? Es que hay otra, una raya que es larga y otra es pequeña. Pero, ¿cuál estamos haciendo? La larga, la larga o la pequeña. Estoy poniendo esta raya que es para hacer la lista de lo que vamos a trabajar. No es una raya, lo que hace es de ese tamaño para que lo tenga como modelo. Luego les voy a explicar, ¿ya? ¿Ya? María. Dígame. Mi María. Dígame. Yo lo puse en donde usted puso rayal, yo lo puse al costado. ¿Está bien que lo pueda poner? No hay problema, sí, está bien, no hay problema. Una vez que ya hemos terminado esto, ¿qué va a hacer usted? Va a agarrar y acá abajo, un rojo, va a poner ejemplo. Ejemplo. Dos puntos. Y abajo de ejemplo va a poner uno. Voy a borrar esto para poder escribir arriba y lo puedan ver, ¿ya? Eso se supone que ya está. Abajo de donde han puesto raya y asterisco va a poner ejemplo. ¿Ven ejemplo? A ver, levanten su mano todos los que ven ejemplo. Ya, muy bien, ejemplo, pero lo voy a hacer acá arriba, ¿ya? Ejemplo, uno. Pones uno y pones lista. Y lo pongo al costado o debajo? Debajo, debajo, abajo de ejemplo. Abajo de ejemplo. A mis pelos, pero con dos puntos. Ejemplo, ya, ponemos dos puntos y siguen escribiendo. Uno. Pones uno y pones lista de frutas. Lista de frutas. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? El primer signo que vamos a trabajar es la raya. Una vez que has puesto lista de frutas, vas a poner lo siguiente y de ahí yo te voy a empezar a dictar. Lista de frutas. Y empezamos. Mi mamá compró. Escribes. Mi mamá. Bajo de frutas. Lista de frutas. Y abajo escribes. Mi mamá. Mi mamá. Compra. Dos puntos. Y con tu plumón. Y con tu lápiz rojo empiezas a poner la primera raya. Y te empiezas a dictar. Mi mamá compra dos puntos. Y vamos a empezar el dictado. Mis, mis, te compra dos puntos, te compra. Claro, ahí está en la pizarra. ¿Cómo se nota? Compra dos puntos. Nada más de los dos puntos no se nota. ¿Cómo no se van a notar? Aquí están, mira, uno y dos, ahí están. Mis, yo lo veo bien. Ya, listo. Continuamos. Raya. Mis, la raya arriba del costado. Acá abajito de mi mamá. Abajo de mi mamá. Abajo de mí, ahí empiezas. Y vas a ir haciendo lo siguiente. Yo te dicto las frutas y tú copias el nombre de la fruta que yo te voy a dictar. Luego pones otra raya y copias el nombre de la otra fruta. Y luego otra raya y el nombre de la otra fruta. Sí, pero la otra raya abajo. ¿Perdón? ¿Cómo dices? La otra raya abajo o al lado de la otra, de la primera raya. Lo estoy poniendo abajo, en orden, abajo. Uno, bajo de otro. Primera fruta. Fresa. Fresas, perdón, fresas. Empiezo a escribir con mayúsculas. Fresas. Ya, ahora escúchame. La primera fruta que ha comprado mamá es fresas. Entonces yo pongo aquí, fresas. Fresas. No voy a poner punto, tan solo fresas. Como es una lista que estoy haciendo, a ver, le voy a preguntar a mi amiga Ico. A mí la Ico, la segunda fruta, ¿sería con mayúscula? Las que siguen, ¿serían con mayúscula o minúscula? ¿Mayúscula? Ojo, no estoy poniendo punto. Y es una lista que estamos continuando. Minúscula. Minúscula. Con minúscula empiezo a escribir las demás frutas. Tan solo la primera que estoy empezando, después de dos puntos, estoy escribiendo con mayúscula, ¿ya? Vamos, seguimos. Fresas. De ahí va a comprar naranjas. 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 Segunda enumeración, naranjas. ¿Ya escribiste, Daniela? Naranjas. Ya. Naranjas. Otra fruta más que va a comprar. Dígame, Luciana. Pero, ¿nosotros la podemos poner al lado después de fresas? No, 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 no. Es abajo. Olvídense ustedes si les queda un espacio, todo este espacio. Lo que vamos a tratar es... Mi, si no sería un guión. Ordenar nuestra lista. Si usted escribe aquí, ya está desordenando su lista que vamos a trabajar. Entonces es uno debajo de otro. Fresas, naranjas. Continuamos. Plátano. Plátano. Tildan la primera A. Plátanos. Van tres frutas. Y ahí pones. Y plátanos. Y abajo vas a escribir la última fruta. Manzanas. Con Z. Manzanas. Mis manzanas, ¿se ponemos su rayita o no? Todos, todos tienen que ir enumerados. Sí, también. A ver, ya escribieron, ¿verdad? Ahora yo les voy a decir. Primero compro fresas. Me interminé. Un ratito, por favor, ya. Fresas, aquí está su rayita, fresas. Luego compro, ¿qué más? Naranjas. Pongo naranjas. Naranjas. Luego, ¿qué más ha comprado? Plátanos. 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 Y, ¿cuál fue la última fruta? Manzanas. La última fruta, manzanas. Mis, ¿podemos levantar la paleta para decir que ya terminamos? Joaquín, lo que estás haciendo no es orden. Porque estás hablando sin levantar la paleta. Muy bien, ahora sí. Fresas, naranjas, plátanos y manzanas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ya no vamos a usar la raya. Ahora vamos a hacer el asterisco. ¿Ya? Entonces yo voy a borrar y vas a poner tú. Yo borro aquí y usted pone acá, lista, lista de verduras, de verduras, lista de verduras. Y vuelvo a poner, mi mamá. Mis, espera. Estoy escribiendo, hijita. Con tranquilidad, copie. Mi mamá, compra. No estoy dictando, estoy escribiendo. Compra. Pongo dos puntos. Y ahora sí, ¿con qué voy a trabajar, dije? Con el asterisco. Pones tu primer asterisco y luego yo les dicto. Copien. Lista de verduras. Mi mamá compra primer asterisco. ¿Qué? Muy bien, los veo que están trabajando. Muy bien. Mi mamá compra primer asterisco. Y vamos a ver. Ahora sí dicto. Ya. Cebolla. Cebolla. Cebolla con C o con S. Así. C de cada. Porque empezaría con mayúscula, ¿no? Ce-bo-lla. Gracias, mi. Ya, hijita. Cebolla. Escriba. Y le puse ya el modelo del primer asterisco. Cebolla. 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 Abajo. Otra verdura más que va a comprar la mamá. Tomate. Tomate. Con minúscula ya, ¿verdad? Porque ya aquí se inició con mayúscula. Tomate. Tomate. Luego acá va a venir otra y acá va a venir otra. Tomate. Luego de ahí vas a escribir limones. Limones. En tomate tildan la primera O. Tomate. La O tildan. Tomate. Ahí viene limones. Tomate. Mis, estoy levantando la paleta. A ver, dígame, Mía. Mis, ¿qué sigue de cebolla? Tomate. De tomate sigue limones. Mis. Y dígame de Alexandro. Mis, como no me quedé espacio, yo lo he hecho en la otra hoja para que... Muy bien, está muy bien. Porque dice lista de verduras. Abajo puse. Mi mamá compra. Y ahí ya no me podía alcanzar porque si pongo a la izquierda o la... No, ya no. Ya no, porque vamos a hacerlo en orden. Dígame, Daniela. Tomate lleva acento. Sí, en la O. Tomate. Gracias, mis. Ya, mi amor. Limones y... Dígame, Hillary. Mis, ¿de cebolla qué sigue? De cebolla sigue... Cebolla... Tomate... Tomate... Limones... Y apio. A ver, ahora lo escribo para que usted corrija. Vamos a ver. Dije cebolla. De ahí sigue tomate. Ahí está. Luego dije limones. Y apio. ¿Qué pasa? Hemos terminado nuestras dos listas. ¿A qué nos ayudan estos signos? Estos signos nos ayudan a poder escribir ordenadamente. Cuando hagamos una lista de U... Dígame, Joaquín. ¿Apio lleva tilde? No. No. Entonces, cuando hagamos una lista, vamos a tener siempre en cuenta que tenemos que tener orden al escribir. No puede escribir por aquí, por allá. Entonces, la línea, la raya o el asterisco nos van a ayudar a enumerar. También podemos usar números, ¿verdad? También podemos poner, mi mamá va al mercado y compra verduras. Uno apio, dos tomates, tres cebolla, cuatro apios. También podemos usar números. También podemos usar letras. Pero hoy día vamos a hablar específicamente de la raya. De la raya y el asterisco que ustedes, yo ya les he enseñado desde el año pasado. Abre tu libro. Ya has terminado de escribir en tu cuaderno. Muy bien. Ahora, abre tu libro en la página 102. Mis, no tengo el libro. Mi amor, yo mando también los numeritos de las páginas, mi vida, para que puedan, entre compañeros, mandarse una fotito e imprimirlo. Mis, ¿qué páginas del libro de comunicación? Páginas 102. 102. Mis, es que yo busco ahí en el WhatsApp para ver si están las páginas, pero no encuentro. Todo lo mando, hijito. Todo lo mando. Yo no puedo decir algo que no mando. Yo estoy siendo clara y mando ahí los números de las páginas. ¿Qué tienen que hacer? Papá o mamá, llamar a otro papá y otra mamá y decirle, por favor, mándame las fotos de los libros que voy a imprimir, ¿no? Y ahí está. O le voy a tomar fotos para que mi hijo trabaje en el WhatsApp, ¿no? Pero yo mando. Muy bien. Guardamos silencio. Signos para enumerar. Luciana, rapidito. Mis, todo lo que tú haces, yo lo he hecho. Muy bien, ya. Mía, dígame Mía, rapidito. ¿Qué página? Vuelvo a repetir, 102, 103. Ya. Rápidamente avanzamos. Dice, lee el volante que repartieron el hipo y el coco. Uy, ¿se acuerdan de nuestro amigo hipo, no? Y de nuestro amigo coco. Hipo, pótamo. Y coco, grilo, ¿no? Ellos nos llevaron a una historia muy bonita, ¿no? En los cuales nos narraban sus experiencias, ¿no? Si comía mucho panes, mucha hamburguesa. Boris, levantando la paleta, levantando la paleta, porque si nos ponemos a dialogar a ambos y habla otro, y habla otro, y habla otro, más logramos nuestra clase, ¿ya? Levantando la paleta, mi amor. Muy bien. Club Divergalaxia. Miren el nombre de este club. Qué bonito el volante que han hecho acá. Club Divergalaxia. Actividades deportivas para niños y niñas de 6 a 12 años. Y están usando la raya, miren. Natación. Atletismo. Volley. Básquet. Tenis. Fútbol. Horario. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Inscripciones abiertas, ¿no? Y ahí tienen la dirección del correo, donde también se pueden inscribir los amigos, ¿no? A ver. Le pregunto, y ahora sí, rapidito, porque me queda muy poco tiempo, le voy a preguntar a mi amiga, y luego la otra clase voy a continuar en orden de lista. Le pregunto a mi amiga, Amira, rapidito, Amira, quiero que me conteste. ¿De qué trata el volante? Amira, ¿de qué trata el volante? Trata... Trata de un club. De un club, ¿verdad? ¿Y qué te ofrece este club? Deportes. Muy bien, Amira. Muy bien. Ahora, viene mi amiga Valentina. Valentina, nuestra amiga Amira ha dicho que este club nos ofrece deportes. Yo te pregunto a ti, ¿qué deportes o qué actividades deportivas se ofrecen? A ver. No, todavía estoy sacando el libro. Ok, Valentina, ya queda pendiente entonces. Amigo vos, ¿qué actividades deportivas nos ofrece? Natación, atletismo, volei, básquet, tenis, fútbol. Muy bien, amigo vos, mire. Estas son las actividades deportivas que nos ofrece este club. Vamos a ver. Número cuatro, mi amiga Tanira. Amiga Tanira, le pregunto a usted, ¿quiénes pueden inscribirse? De acuerdo a nuestro cartel que tenemos, ¿quiénes se pueden inscribir? Todos se pueden inscribir. Todos, ¿estás segura? Lee bien tu volante. A ver, ¿quiénes se pueden inscribir? Vamos a llevar el reconocimiento de la lectura de acuerdo a lo que está escrito. ¿Quiénes se pueden inscribir, amiga Tanira? Amiga Tanira. Amiga Tanira, esperamos para luego. Niñas de 6 a 12 años. Muy bien, se pueden inscribir niños y niñas de 6 a 12 años. Quiere decir que todos no nos podemos inscribir. Si yo quiero inscribirme, ¿no me van a aceptar? No, mi María, ya usted está muy grande, ya no puede. Me regreso llorando a mi casa, ¿verdad? Entonces, están solo niños y niñas de 6 a 12 años. Muy bien, Tanira. Muy bien. Continuamos. ¿Denise? ¿Denise? ¿Qué, Miss? ¿En qué horario se pueden inscribir para que hagan su deporte? ¿O a qué horario va a ser el deporte? Así de 9 a PM a 4 PM. Muy bien. Cuando dice 9 AM, quiere decir que es en la mañana, antes del meridiano. Y cuando dice 4 PM, es pasado, o sea, en la tarde, pasado del meridiano, ya pasado. Después de las 12 ya viene lo que es la tarde, ¿ya? Entonces dice de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien, Denise. Ahora mi amiga Luciana. Amiga Luciana. Según este cartel que estamos viendo, o este volante que estamos viendo, dígame usted, ¿las inscripciones ya se cerraron o qué nos dice el cartel? ¿Todavía me puedo inscribir? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo están las inscripciones? También te puedes inscribir. ¿Pero cómo dice? ¿Cómo están? A ver, lee ahí. ¿Cómo están las inscripciones? A ver, Luciana. ¿Estás con el micrófono apagado? Ah, no te escucho. ¿Cómo están las inscripciones? Ahí está. Javier, apaga tu micrófono, por favor. Luciana, ¿cómo están las inscripciones? ¿Cómo están las inscripciones? Tu micrófono está apagado, Luciana, préndelo. ¿Me encontraste? A ver, te ayudo, Luciana. Dice, después del horario, ¿qué dice? ¿Cómo están las inscripciones? ¿Qué dice después del horario, mi amor? Después de 9 a 4, ¿qué dice? De 9 a 4 p.m. Y ahí, ¿cómo están las inscripciones? ¿Cómo están? Ahí, léelo. Inscripciones. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Muy bien. Eso quiere decir que todavía no se pueden inscribir los niños. Las inscripciones están abiertas. Muy bien, Luciana. Amira, ¿algo me quieres decir, hija? Sí, tengo una pregunta. Mis, ¿cómo se escribe lentes de bucear? Lentes de bucear. Vamos a poner. ¿Ya llegaste ahí a donde tienes que responder? ¿Sí? Ya. Vamos a esperar un ratito para yo avanzar y llegar a ese punto y les digo, ¿ya? Para que no te salgas del grupo que estamos trabajando, de lo que estamos trabajando ahorita. ¿Ya, mi amor? Ahorita yo respondo. Ya. Continúo. María. Un ratito, Danielita, rápidamente. A ver, mi amor. Son las 11.41. Sí, Danielita. Sí, por eso. Después vamos a continuar también la clase. Gracias. Me quedo con Javier rapidito, aunque ya no me va a poder responder Javier. La otra clase sigo preguntando. Entonces.